Jefatura de Policía de la Valleja emitió el comunicado de prensa número 76. Policía de Minas recuperó una moto hurtada. Una persona de 19 años fue detenida y condenada con prisión por el hecho. Policías de la Dirección Departamental de Investigaciones y Unidad de Respuesta Policial detuvieron a un hombre que pretendió darse a la fuga en inmediaciones de Rodó y Washington Beltrán. Esta acción ocurrió el miércoles en circunstancias que realizaban patrullaje preventivo por el barrio Las Delicias. El detenido, que al momento de ser interceptado por la policía carecía de documentación, circulaba en una moto Jumbo C110 sin matrícula y documentación que acreditara su propiedad, motivo por el cual se consultó el registro con el Centro Comando Unificado Departamental, informando desde allí que la misma se encontraba requerida por hurto desde el pasado lunes 12 de abril. La persona detenida fue remitida a Fiscalía al tiempo que la moto fue documentada por policía científica, quedando a la espera de ser entregada a la denunciante. Cumplida la instancia en sede de Fiscalía y una vez formalizada la investigación contra GSOF, la juez que intervino en el caso dispuso su condena a ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable de dos delitos de receptación, uno de ellos especialmente agravado. Es de destacar que el segundo delito, ser impuso, se relaciona con el hurto de un cárter de niño recuperado por policías de la misma Dirección Departamental de Investigaciones en agosto del año pasado y los elementos de prueba obtenidos por estos que se le sumaron a la causa. Policías de GRT detuvieron a dos hombres que portaban armamento. En el momento, policías del grupo de reserva táctica GRT realizaban recorridas preventivas por la zona de Doctor Casas Araujo y Héctor Leis. En el marco de este operativo, identificaron a un adolescente de 16 años y a un mayor de edad de 19, por lo que procedieron a realizarles la revista correspondiente. Al registrar al mayor de edad, el efectivo policial constató un objeto entre sus ropas, del cual la persona no pudo dar explicaciones, expresando no tener nada, por lo que se solicitó a levantar a sus manos haciendo caso omiso a la orden. El hombre intentó darse a la fuga, sustrayendo un arma de fuego de entre sus prendas, arrojándole a un terreno lindero, lo que motivó la detención de ambos y el procedimiento de rigor. Los efectivos incautaron un revólver calibre 22, 8 gramos de marihuana, elementos documentados por policía científica. Luego de tomar conocimiento del incidente, la fiscal de primer turno dispuso actuaciones administrativas y su emplazamiento sin fecha ante la sede de Fiscalía. Respecto al adolescente, ese dispuso sea entregado a su representante legal. Investiga en el hurto de plantas de cáñamo desde el predio de producción industrial. Dirección Departamental de Investigaciones asumió las actuaciones para identificar a los responsables del hurto de más de 400 plantas de cáñamo desde un predio de producción industrial. Tras haber hecho efectivas dos denuncias en seccional primera, el responsable de la plantación aportó detalles de los registros ante los organismos reguladores y luego de realizar las actuaciones primarias, se desarrolla la investigación de acuerdo a alineamientos de la fiscal de primer turno. Trabajó documentando la escena personal de policía científica. Policías de seccional primera recuperaron una moto poco después de ser hurtada. En la noche de jueves, el Centro Comando Unificado Departamental reportó el hurto de una moto Jumbo desde la intersección de calles Valle y Domingo Pérez. Tras esa comunicación, policías de seccional primera, que se encontraban patrullando la zona céntrica de Minas, observaron a distancia una moto de similares características. Al acercarse, constataron que se trataba de la misma. El objeto denunciado se encontraba dañado, estacionado cerca del lugar derecho. Al ser llevado hacia la unidad policial, fue documentada por policía científica, entregada a su propietaria por disposición de la fiscal de segundo turno. La misma fue valorada en 5.000 pesos uruguayos. Un ciudadano de Minas fue estafado al pretender adquirir un televisor por la red social Facebook por la suma de 5.000 pesos uruguayos. El damnificado se contactó con el vendedor y le depositó la suma pactada mediante una tarjeta mi dinero, avisándole al titular luego de que lo hizo. A partir de allí fue bloqueada y no recibió el artículo adquirido. Efectivos de policía científica realizaron el relevamiento de la transacción, continuando con las actuaciones correspondientes al hecho. Investigan un hurto de herramientas en obra en construcción. Policías de seccional 1 asistieron al propietario de una empresa de construcción que se encuentra trabajando en el predio de cantera Cementos Artigas y denunció el hurto de varias herramientas desde un contenedor. El damnificado denunció la falta de una amoladora, tres valijas de herramientas, un taladro, dos atornilladores, determinando el valor en 2.300 dólares americanos. Investigan tres hurtos de garrafas de 13 kilos en José Pedro Varela. Efectivos de seccional décima procuran identificar a quienes ingresaron a tres viviendas de José Pedro Varela durante la madrugada, hurtando tres garrafas de 13 kilos. Dos de las denuncias fueron radicadas ayer, en la restante hoy por la madrugada, lo que motivó que a cada uno de los domicilios concurriera al personal de policía científica para realizar el relevamiento de la escena, al tiempo que se continúan con las actuaciones a los efectos de ubicar al responsable de los ilícitos. Es de destacar que dos hurtos se consumaron en viviendas de barrio Siab 3, a otra en barrio Ancap.